Cosa que me parece muy bien, porque es legítimo. Después no se lo das. Pero la culpa no es de ella. Es tuya. Vos sos el que baja el rating. Y ahora te voy a mostrar los números. Para que lo veas. No contento con ese, me manda un segundo mensaje. Y ahora me mandó otro más recién. Dice, es tan, tan caliente. Ah, bueno. Tratá de conjugar bien, Ricardo. Digo, toda la guita que tenés. Tratá de usarla en educación. Educate, contratate una maestra particular. Por lo menos dos veces por semana. Que vaya y que te enseñe a conjugar. Es tan, tan caliente, Jorgito. Es tan, tan caliente, Jorgito. No, no, no entiendo la frase. Alguna S. Punto suspensivo. Y acá viene la muestra de la clase de persona aquel. Te ves mal. Cuida tu salud. ¿Qué es esto, Ricardito? Te ves mal. Cuida tu salud. ¿Me ves mal vos? ¿O me querés ver mal vos? ¿Y cuidar tu salud qué significa? Digo, ¿es algo que vos me estás diciendo porque me querés? ¿O es una advertencia, Ford? Te quiero decir que a mí no me corres con la vaina, ¿eh? No te tengo miedo. No te, te enfrento donde vos quieras. Donde vos quieras te enfrento. Solo, no me vengas con todos los matones que tenés alrededor. Solo. Pero no tengo ningún problema. Tuve un problema de salud, me pusimos un estén. Pero estoy muy bien, gracias a Dios, pasando mi mejor momento profesional, personal. Tengo una mujer que me ama, dos hijas que me aman, amigos que me quieren. Me va muy bien en todos lados. No tengo que pagar por la amistad. No tengo que pagar por el amor. Por nada. Los que me quieren, me quieren porque me quieren. Y los que no me quieren, también. Ni siquiera eso. Pero gracias por preocuparte por mi salud. Estoy bien, gracias. Gracias, estoy bien. Ahora, poner eso de cuidá tu salud, la verdad. Cualquier maricón de esos que te rodea, maricón en el sentido no sexual. De actitud de vida, diría, me está amenazando. No lo tomo como una amenaza. Ni para eso tenés huevo. Dice, aumentás mi fama al seguir hablando de mí. Y ni te pago un peso. Y ni te pago un peso. Con esto estás demostrando que construiste tu fama, que ser famoso, vos sabés que famoso es barrera también, ¿no? Famoso es el gordo valor también. Te digo, la fama no, la fama se gana rápido. Un delincuente también tiene fama. Pero él me pone, y no pago un peso. Nunca tuviste que pagar un peso acá. Nunca tuviste que pagar un peso acá. En otros programas, tal vez hayas pagado. Acá lo dejas claro, que pagás. ¿Qué pasa? ¿Estás con bronca porque la canosa te mató con el rating? Seguí hablando, por favor, seguí, gracias. Gracias. Después hay otro mensaje donde además se mete con mi mujer y ahora voy. Con algo que yo ya conté una vez. Pero como lo sacás, lo voy a volver a contar para que vean cómo pagabas. Te voy a mostrar el rating del viernes. Planilla oficial de Ivo, a vos que te gusta el rating, a vos. General, intrusos, 6-5. Y yo lamento mostrar esto porque con Viviana Canosa no tiene la culpa de nada. Hace su programa con lo que tenga ganas. Pero como Ford habla, Viviana Canosa, 5-1. Un punto, casi un punto y medio te sacamos, Ricardo Ford, oficiales. Ni hablar al final, cuando vos estabas soplando la vela, donde nosotros estábamos haciendo 8-1 y vos 6-8. Estabas soplando la vela vos y nosotros te estábamos ganando con Gualdo. Con Gualdo te estábamos ganando. Acá dice Ibope, con Andrea Rincón, perdón, con Andrea Rincón. Ibope, no te estoy mostrando el diario de Yrigoyen. Así que matar, no sé dónde lo mataste. Salvo que te estén leyendo otro rating. Pero al final, en esta bronca que tenés, porque tenés una gana de estar acá, tan grande. ¿Por qué no contás cuando tu mujer me pidió 15.000 dólares por mes para darme... ¿Para qué sigo? Prensa, forro me pone. No sé si me dice forro mío o él mismo se dice forro. Prensa, forro. Yo conté, por suerte ya la contesta anécdota, está grabada. Un día vino este señor y pidió que le hiciéramos prensa a él con Virginia Gallardo. Ah, sí. Y ofreció dinero. Me vienen a ofrecer a mí esto, mi mujer me dice, che, están ofreciendo esto. Yo dije, no me interesa, no la conocía Virginia Gallardo. Y dije, es un... es rarísimo, no se hace eso. Y vayan a los T y a ver si hay una nota de forro con Gallardo acá hecha. No, se hacían notas en el verano y este será el único programa... No, no, pero estamos hablando hace dos años. Hace dos años, en ese verano no se hacían notas con él. Y después, y burlando, puede ser testigo, burlando, vos, porque publicamos algo de esa mentira que habías armado con Selena Rucci, me mandaste a amenazar por burlando, que no me amenazó burlando porque es un caballero, pero él se presentó como tu abogado diciendo que me iba a iniciar juicio y todo eso. Entonces, nunca me pagaste nada, vos pediste pagar para que te hagan prensa, porque ya en esa época pagabas y acá nunca te cobramos por eso. Acá lo único que pagaba era tu familia, el esponsorio de este programa, desde hacía 10 años. Hasta que un día, yo hablo con mi mujer también y le digo, terminemos con esto porque siento que me están condicionando. Y vos fuiste y le pediste a tu mami, a tu mamita, que sacara la pauta. La sacaste, sigo viviendo exactamente igual. Tengo todavía plata para viajar en avión con mis hijas al lado y no atrás. No soy miserable como vos. Ahora, repito, lo del estado de salud, quedate tranquilo, estoy muy bien de salud, gracias por preocuparte. Ahora, eso te pinta de cuerpo entero. Esa es la clase de persona que sos. Hablar de la salud de alguien. Ya se lo dijiste a Rinaldi, a que has estado. Porque vos sabés que Rinaldi tenía un problema, que Rinaldi tenía un tumor, que fue operado y gracias a Dios está bien. Porque la mierda que vos tirás, por suerte, te va a empezar a volver a vos. Por algo tenés que sufrir como sufrís cada día que te levantás con los dolores. Por la mierda que le tirás al otro. Se la tiraste al pobre Daniel acá. Cuando le dijiste exactamente, ¿y tu salud cómo está? Sabiendo que tuvo problemas graves de salud, que los tuvo hace poco otra vez y que la está peleando. Y te metiste con eso. Y vos sabiendo que yo tengo un estén, te metés con mi salud, estoy muy bien, Ford. Iba a decir, estoy mejor que vos. Cualquiera está mejor que vos. Por lo tanto, no es un privilegio estar mejor que vos. Porque cualquiera es mejor que vos. Pero acá está demostrado la clase de persona que sos. Y esto demuestra qué ganas tenés de estar en este programa. Te morís por estar en este programa. La verdad, lo de forro del final no me queda claro. Si me lo decís a mí, o te estás mirando al espejo. Te voy a seguir luchando contra los hongos. Eso era porque... Eso era porque...